Saiyans, hasta aquí hemos llegado. Esto no puede seguir así. Bienvenidos al canal y a un mensaje muy importante. Como ya sabréis hace varios días que estamos jugando al Dragon Ball Z Dokkan Battle y lo estamos haciendo a través del móvil en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. No me puedo permitir tener un canal de contenido de Dragon Ball y no saber jugar al Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ese juego que tienen las animaciones realmente brutales y realmente increíbles. Así que me he propuesto una iniciativa que creo que vamos todos juntos a cubrir y que con vuestro apoyo me va a salir más que genial. Bienvenidos a lo que es el inicio de una nueva serie en Dokkan Battle. Tengo que comentaros muchísimas cosas además importantes porque ya sabéis que no tengo nada de experiencia en el Dokkan Battle y sin embargo hace muchísimos años subí Dokkan Battle por ahí por el 2017. El juego ha cambiado muchísimo y este vídeo es especial para todos aquellos que me han pedido que vuelva al Dokkan Battle. Como canal oficial de Dragon Ball, como ya digo, no puedo permitirme el no subir juegos como Legends, como el Dokkan Battle porque son juegos que son muy entretenidos y me estoy perdiendo un contenido realmente increíble. ¿Por qué no lo subo? Muy sencillo. Porque no tengo experiencia de nada y por lo que a mí respecta el Dokkan es muchísimo, muchísimo más difícil que Legends. Para mí, ¿vale? No puedo haceros guías de principiantes, no puedo haceros nada. Así que en este vídeo os voy a enseñar lo que estoy realizando gracias a vosotros y qué hemos ido haciendo en directo, ¿vale? Primero estamos haciendo el evento de este Goku que es LR, ¿vale? Me habéis comentado que es LR y estamos haciendo este evento, ¿vale? Me quedan poquitas medallas, lo vais a ver de hecho en este vídeo como estas medallas las consigo. Os voy a enseñar mi box para que en directo en el canal de Twitch cuando esté streameando Dokkan Battle, normalmente será por las noches, hoy por la tarde jugaremos al Harry Potter, esta mañana hemos jugado al Dokkan Battle pero por la noche, a partir de las 12 de la noche estaremos en directo jugando al Dokkan. Os voy a enseñar mi box para que veáis un poco qué es lo que tengo y si me podéis hacer un equipo decente. Me habéis dicho que un team Kamehameha es un team que está bastante decente para pasarse eventos. Me habéis dicho que vaya consiguiendo personajes. Yo tengo 500 piedras que estoy guardando para el aniversario, para ese famoso Vegetta Blue, Jiren y Goku Ultra Instinto, ¿vale? Pero esta es la box que tengo aproximadamente. Me habéis dicho que hay personajes LR free to play, pero que necesitas también personajes free to play para poder desbloquearlos. Bueno, me habéis dicho un montón de cosas. Me habéis dicho que consiga el Vegetto de la historia y demás. Yo voy poco a poco haciendo eventos, consiguiendo personajes, consiguiendo cosas, pero es muy importante, si queréis que juegue al Dokkan Battle, que me vayáis enseñando desde cero. Tened en cuenta que yo no sé hacer nada. He descubierto hace poco el hidden potential, el awaken, el dupe, un montón de cosas que este juego realmente tiene mucha chicha y no hace falta ser un entendido del inglés para poder entender este juego, ¿vale? Nosotros ahora estamos en este evento. No es que tenga un equipo con unos links increíbles, ¿vale? Pero estoy consiguiendo estas medallas en Super 2, que de momento con el equipo que me habéis montado en directo, pues bueno, me está saliendo. Ojalá llegara al nivel de grandes, como The Simons o mucha gente que juega al Dokkan, ¿no? Pero tengo que empezar desde abajo. Sé que esto va a ser motivo de burlas y va a ser motivo de muchísimas cosas. Me da igual, quiero aprender a jugar a este juego y quiero hacerlo de verdad. Me habéis dicho que, bueno, para estos eventos me puedo llevar a un Goku LR, ¿vale? Porque hace combinación y este es el equipo que estoy llevando. Algunos me habéis recomendado que ponga el Vegetta Super Saiyan 4 que tengo con él se ha subido para que haga link con Goku. Otros me decís que no. No entiendo nada de este juego, por tanto, en los directos es donde vamos a ir aprendiendo poquito a poco y adquiriendo esa experiencia, pues que poco a poco me estáis ayudando, ¿no? A conseguir y a reventar. Este creo que va a ser mi segundo personaje LR, con lo cual estoy bastante contento de conseguir, pues bueno, pues este personaje LR. Sí que es verdad que en los directos tengo que pedir disculpas porque últimamente se escucha cortado. Es por el programa de edición. No sé qué es lo que he tocado ni lo que he hecho, pero realmente cuando grabo se ve bien y cuando estoy en directo el bitrate o la señal hace que se vea mal. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé qué es lo que pasa. Bien, este evento es bastante fácil. Me habéis dicho que este Gogeta es un poco un Gogeta de papel. Los links ahora no los voy a hacer bien porque no los necesito. Me paso el evento de sobra, ¿vale? Me habéis dicho que me guarde items. Me habéis dicho un montón de cosas que voy adquiriendo poco a poco, pero esto no puede seguir así. El Dragon Ball Dokkan Battle lo tengo que empezar a dominar porque me estoy perdiendo un montón de cosas buenas y animaciones. He visto a un One Super Saiyan 1 de la saga de Hell que se parece al anime de Dragon Ball Z. O sea, es decir, yo jugaba en 2017 este juego y no lo recordaba con tantos gráficos. Tocaremos el Legends, tocaremos el Dokkan, pero creo que al público del Dokkan os debo explicaciones de por qué he estado tanto tiempo sin subir este juego y sin coger práctica, ¿no? Creo que es la hora de coger la práctica en este juego y de intentar hacerme un poco... No hacerme bueno, sino hacerme decente. Poder entender el juego. Me estáis enseñando muchísimas cosas de las pasivas, de los links, que ahora mismo no estoy aplicando, ¿eh? Porque el evento es fácil y no estoy aplicando dichas fórmulas. Pero sí que me estáis diciendo, por ejemplo, que pruebe las... que cuando utilice los personajes haga ventaja de categoría, de color, por ejemplo, que ponga el rojo si lo tengo en este caso, que me vaya mirando los links, que me vaya mirando qué es lo que activo con cada personaje, como estáis viendo aquí, los vaya cambiando, a ver si me activa algo más, por ejemplo, aquí, pues no me activa tantas cosas. Es una resolución básica la que estoy haciendo ahora, pero más o menos para que tengáis en cuenta que estoy aprendiendo y que es complicado este juego. Para mí es bastante complicado. Yo vengo de... bueno, pues del Xenoverse y de otras cosas que realmente dices, ostras, no voy a poner overlines ni cositas bonitas. Sinceramente, quiero que me veáis a mí en el plano y que veáis el juego y que me vayáis indicando y aconsejando. Creo que esto era necesario en el día de hoy, así que si queréis que suba el Dokkan, podéis darle al botón de like y activar la campanita y suscribiros. Creo que el contenido del Dokkan puede ser bastante bueno y bastante eficiente, ¿no? Además, es que las animaciones son brutales. Está claro que Legends es otro rollo parecido al Xenoverse, pero esto, realmente, esto es increíble. Es brutal, es una salvajada ver esto, ¿no? Es una salvajada muy, muy grande y quiero compartirlo con todos vosotros, ¿no? Quiero que veáis, pues bueno, pues un poquito cómo domino estas cositas. Para ser un evento en Super 2, la verdad es que lo estoy completando bastante bien y sin problema. Como ya veis, este Gogeta es de papel y consiguiendo los eventos de este Gogeta voy a hacer a mi segundo LR. Estoy contento porque es mi segundo LR. Ojo, cuidado, ¿eh? Mi segundo LR. Estoy súper enganchado al juego, súper enganchado a pesar de no entender nada porque las animaciones, el hecho de proponerte retos, el hecho de ir creciendo, de ir descubriendo y saltando objetivos, me hace realmente feliz y me hace realmente increíble lo que es este juego. Yo por ventaja de tipo no pondría a Goku ahí. Por ventaja de tipo, ¿eh? Por ventaja de tipo no pondría a Goku ahí. Así que lo siento si la he cagado, pero yo no voy a poner a Goku ahí por ventaja de tipo. Como os estaba comentando, poquito a poco voy aprendiendo en el Dokkan. Está claro que me faltan muchísimas cosas y está claro que me habéis ofrecido cuentas súper chetadas, pero no tiene sentido que coja una cuenta chetada si no sé utilizar los personajes, ¿no? Creo que debo de empezar desde cero, debo de aprender y debo de poquito a poco ir dándole caña, ¿no? Este evento, a pesar de hacer los links mal y las cositas mal y no leérmelas pasivas, ¿vale? Este evento, en un principio, se me da bastante bien. O sea, es decir, es un evento que a mí personalmente estoy viendo que se me da muy bien y que, bueno, el personaje no es tan bueno como yo... No es tan bueno el personaje, por tanto, podemos completar el evento fácil, ¿vale? Después de este vendrá otro Gogeta. Estas son las últimas 35 medallas que tengo que conseguir, ¿vale? Y quiero hacer en este vídeo el Dokkan, el Awakened y conseguir mi siguiente LR porque creo que va a ser algo bonito, va a ser algo bonito y tenía muchas ganas de presentaros mi segundo LR aquí en el canal. Esto no puede ser. Tengo que seguir subiendo Dokkan Battle, tengo que seguir haciendo cosas. No subiré vídeos del Dokkan tan... tan... tan rápido, a lo mejor, como me gustaría. A lo mejor tenéis uno a la semana o uno cada dos semanas. Iremos subiendo poquito a poco. Pero bueno, lo importante es que tengáis contenido del Dokkan y cuando tenga más experiencia y juegue más, pues, lógicamente, subiré más contenido y más tipo de vídeos. Ahora creo que este contenido, como contenido, está genial y poquito a poco se van haciendo grandes cosas, ¿no? Creo. Creo que se van haciendo grandes cosas. Se van haciendo cosas bastante chidas. ¿Vale? Y es lo que vamos a intentar hacer aquí hoy en el Dragon Ball Z Dokkan Battle. Voy a cargarme a este picón. Va a venir Gogeta. Lo reviento. Y os voy a enseñar el Awakened ALR de este personaje. Animaciones realmente brutales. O sea, estas animaciones han cambiado muchísimo desde 2017. A pesar de que este personaje creo que es viejo, han cambiado muchísimo y me parece realmente increíble todo lo que están dando de soporte al Dokkan. Me han dicho que no tengo... que tengo contenido para dos o tres años aquí. Y en el canal de Twitch es donde vamos a estar jugando al Dokkan. También al Legends. También al Legends. No problemo, mamen. También al Legends. No hay problema. Vamos a dar a todos los palos. Vamos a intentar jugar un poquito todo. ¿Vale? Creo que es importante jugar un poquito de todo. Aquí los links, vaya, pues los hago como me sale del Pepe. Que está bastante bien. Porque quiero conseguir a los dos Gokus Super Saiyan 4 que me vengan y lanzar el Kamehameha por 10. Pero bueno, como estáis viendo, esto es realmente increíble. Este Goku Ultra Instinto está. Hay un montón de personajes que son realmente increíbles. Que son realmente brutales. O sea, es decir... Ahora el Goku Ultra Instinto, por el link con el personaje, Pues está haciendo de las suyas. Cosa que... Mola también. Aquí ya... Aquí ya vamos a tope. Con este Kamehameha. Mirad la animación. Es brutal. Es brutal la animación. O sea, es algo fuera de serie. Es algo fuera de serie. Y algo realmente increíble. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Es que es brutal. Es que es brutal, tío. Y ahora te lanzo al otro. Y ahora ya sí. Pues bueno, voy con mis personajes. Y lo intento reventar. Evento bastante fácil para mí. Que yo que soy un manco que sea esto fácil. Es digno de admirar. Es algo realmente increíble, ¿no? Reventado. Ya está. Consigo las medallas. Vamos a conseguir el UR que yo quería. El LR, perdón. Que yo quería. Y bueno, esto... Esto no puede continuar así, gente. Esto no puede continuar así. Tenemos que aprender en el Dokkan Battle. Tenemos que subir más vídeos. Tenéis que aconsejarme. Tenemos que hacer cositas realmente chidas. Y ahora sí que sí. Para finalizar el vídeo. Si todo está bien y no hay problema. Vamos a darle a mi segundo personaje. En este caso, en LR. Os presento a la fusión... Bueno, la fusión no. A Goku y Vegeta. Gogeta, sí que es cierto. En LR. Me parece una brutalidad. Mi segundo personaje con... Bueno, con el Awakened. Que está bastante bien. Yo no sé si la voy a liar o no la voy a liar. ¿Vale? Yo no sé si la voy a liar o no la voy a liar. ¿Vale? Pero yo le voy a dar a este tío... Elder Kais. ¿Vale? Porque quiero subir el SA. Así que le voy a dar Elder Kais. Y a tomar por saco. Y ya está. Porque quiero que tenga el poder a más 20. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Y con esto ya... Con esto y un bizcocho ya... Pues bueno, pues el personaje ya está subido, ¿no? Tengo Elder Kais de sobra. Mi segundo LR. Increíble, gente. Mi segundo LR. Sé que hay muchos LRs. Pero ya tengo mi segundo LR. Y estoy muy contento de esto que he conseguido aquí en el canal. Como ya sabéis, podéis darle al botón de like si queréis que empiece a subir Dokkan. Me podéis encontrar en directo en el link de la descripción por las noches. Durante el día jugaré a otro tipo de juegos. O a veces jugaré al Dokkan. Pero bueno, por las noches me podéis encontrar en directo. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Y tenemos que empezar a darle caña. Muchas gracias por el apoyo, por el soporte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.